En el día de hoy voy a enseñarte a preparar una mascarilla para pieles secas. Esta piel es muy bonita en la adolescencia, pero a medida que pasan los años comienza a dar signos de envejecimiento como pequeñas arruguitas. Voy a enseñarte a preparar una mascarilla de uso en casa para hidratar esta piel y lucirla reluciente siempre. Los ingredientes que vas a utilizar son 3 cucharadas de yogur natural 1 yema de huevo 1.5 cucharada de miel 1.5 cucharada de mayonesa Mezcla todos los ingredientes Aplícatelos en el rostro Déjalo actuar por 30 minutos Recuerda retirártelo posteriormente con agua tibia y a continuación el uso del protector solar que siempre digo que es imprescindible. El asunto de las mascarillas es la constancia. No te detengas, sigue y después me cuentas. Hasta la próxima.